No te salvas, no te salvas, no te salvas, no te salvas, si fue así, es posible, tú puedes ir a la vida, salte el nombre, y le dices a mi mamá, mira, toma, pa' que se doy al sacerdote de ese diabólico, como se suene el diablo, y cuando yo me muera, me hago una... Aquí estamos en el capotillo a la 42, escuchen, los rutos 6, aquí estamos en el capotillo a la 42, Donde se mueve la prostitución, el drogado, disión, lesbianismo, todo tipo de diablura, santidad por dentro y por fuera, Escucha, tú que usas tu botón desabotonado, Y tu falda, brinca charco, tu camisa te cuarta, y enseñando la calcilla con tu pecho lleno de pelo, como Donkey Kong, Estamos definidos, definidos, Porque a la carne lo que le gusta es el placer, yo que le placer es todos los fines de semana, como dicen ustedes, una mujer nueva, eh, con droga, con carro, cantando una voz, eso es lo que le gusta a la carne, es el voz del diabo, así satánico, eh, contando la... Dios mío... Dios mío... Ayer mismo, ven las horas que se mataron a la policía, y el fin de semana, la muerte de la mona, que se mataron a 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 la mona, que llegó el tiempo, de la mona, que se mataron a 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 la mona, ểm puerto,소� mentally, con R.L. Si tu cantaba WARTAG, con la建숭, con ese diploma, que se mataron a la mona, caralla, a la mona, своих yamuro, y la opnaron a la mona, eso es cierto con esta caja, con este camino acá, y aunque אומר, no tenían tu gana, que lo ensuring, losdir mas han까지, los cajas, y los fronteras llenos, hay muchos tapi. porque tú vienes, si tú mueres esta noche, ¿a dónde irás tu alma, joven? Si tú mueres esta noche, ¿qué espíritu va a ser, mi hermano? Abrir los ojos y despertar en un lugar de tormento, no, no, no. Sufrimiento aquí y sufrimiento también allá. Mi hermano, no, en el Cristo, que en Cristo hay salvación y vida eterna, en Cristo hay gozo, en Cristo hay paz, en Cristo hay felicidad, mi hermano. Olvida eso para siempre, yo vivía malgado, mi hermano. Lo único que me mantenía supuestamente en la cama de engaño del clavo de la marihuana y cuantos horas de fruto de la marihuana, como máximo, como igual que sea, puede ser canado, puede ser gay, lo que sea, como máximo, lo que más duro tú ríenme, con eso es una hora. En Cristo yo me río 24-7, en el colectual, no más tonico o no, no más tonico, no más tonico, anda, Dios mío, papá, eres tú que me guí, me bastó, me bató, anda, Dios mío, me estás en guerra, mi hermano, que te convence tu amor, me bastó, a la naime, anda, Dios mío, papá, porque, mi hermano, porque la felicidad, que el diablo te brinda, es difícil, pero la felicidad, que Cristo te brinda, es real, porque Cristo es un Espíritu superior. ¡Fuego, Giancarlo, que estás todo definido! ¡Tú crees que los sacerdotes son de Dios! ¡Ay, papá! ¡Ay, Espíritu Santo, gracias! ¡El sacerdote que está en el cementerio de la Gómez, que se llama Abra, vaya y busca, le diga que Giancarlo Toribio lo denunció y dijo que le marro! ¡Tengo más de Dios, sí, el viejo hombre vivió con él en el mundo! ¡Porque los sacerdotes todos son homosexuales! ¡El pobre Alí, que está en el torre allá, el pájaro también! ¡Sueco! ¡Amer, Bastén! ¡No, Anay! ¡Todos los sacerdotes son homosexuales! ¡Todos los sacerdotes, porque no se animan para el seño! ¡Aquí se pasa el nombre de su nombre! ¡Aquí se va a antivirrico! ¡No, como que un hombre no se puede casar! ¡Si Cristo dijo que es su nombre y es la mujer! ¡Y todo el tiempo dice ahora que no! ¡Que es hombre como hombre y que es mujer como mujer! ¡Y dicen que es una vena! ¡Si fue una vena, pues yo lo sabía! ¡Con una vena de pastores! ¡Con una vena de vermelitas! ¡Con una vena de profetas! ¡Eh! ¡Si es que es una vena de vermelitas! ¡Si es que es que está afeminado! ¡Eso es un demonio amigo! ¡Ven a atacarme! ¡Incrípto te liberto a una rosa! ¡Ven aquí amigo! ¡Incrípto te liberto a la isla! ¡Ven aquí amigo! ¡Incrípto te libertará! ¡Tu alma! ¡De la infierno! ¡Aquí es amado! ¡Este Cristo es un espíritu superior! ¡Capotillo a la 42, mi hermano! ¡Este es amado ahora! ¡Todo el que quiera ser un escrito que venga! ¡Capotillo a la 42! ¡Definido, definido! Predicando la sana doctrina, el botón hasta el cuello, la palma hasta los pies, la blusa, hasta la muñeca y sobre todo la cosa guardada, guarda tu corazón. Y buscando las almas en los barrios. ¡Capotillo 27! De Forero, Mendoza y distintos barrios. ¡Ven aquí muchachos! ¡Estamos definidos! ¡Definidos! ¡Definidos! ¡Santo y poderoso! ¡Aleluya! ¡Vámonos por ti mío! ¡Gracias! ¡Me cuelen a Jesús para siempre! ¡Enclamado está abierto! ¡Todo aquel que quiera a Cristo que venga! ¡Aquí hay Cristo por todo el mundo! ¡Me cuelen a Jesús! ¡Repite conmigo, hermano Señor Jesús! ¡En esta hora, me asistiendo! ¡Reconozco! ¡Que soy pecador! ¡Abre! ¡En el nombre de Jesús! A ti me entrego en alma, en cuerpo, en espíritu, santifícame, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo aborre nunca jamás en el nombre de Jesús. Lávame con la sangre preciosa de Jesús. Amén, que haya un oro por ti, orando por tu alma, mi amor. Amén, que haya un oro por ti, orando por tu alma, mi amor. Amén, que haya un oro por ti, orando por tu alma, mi amor.